La reconté contra la puerta y la quise desnudar a dar Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás y derrochamos de amor esa noche Los dos pecados, aquello estaba mal De la mañana se abría la puerta, era ella llegando Y nos miró al pasar, destrozada nos dijo ¿Qué haces yo con mi amor? Y se puso a llorar Aquí, allá Yo te amo, no puedo ya esconder Cada día, cada noche Necesito de tu bien DJ Lenny Lenny Ah, 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 amame Como la hiedra le ensina Ah, 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 amame Como la rosa le espina Ah, 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 amame Vida mía, amame Me levanté por la mañana Me sorprendí que no estabas Me pregunté muy tristemente ¿A dónde fuiste? En un momento miro al cafetero Había una carta Que era tuya Curiosamente la ley Fue la despedida Y ahora en adelante cambiaré Mi vida No lloraré Porque no me amabas Y dejaré de estar queriendo A quien no me quiere Y ahora en adelante cambiaré Mi vida Hoy lloraré Porque no me amabas Y dejaré de estar queriendo A quien no me quiere Porque no esperas un momento Busquemos la razón Por la que hoy tan solo hay dudas En lugar de nuestro amor Tratemos de poner Cada cosa en su lugar Algo de mí Algo de mí Algo de mí Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué te vas, amor Pobre diabuela Pobre diabuela Pobre diabuela El destino te ha tendido Una trampa Pobre diabuela Pobre diabuela Cuando ya aparecía el fin Alguien te salva El amor te ha dado Lo que gustaba Yo quiero ser Quiero ser Quiero ser Quien camina contigo Yo quiero ser Quien te arrulla en la cama Yo quiero ser Quien te abraza Y te aprieta Te besa Y te ama Yo quiero ser Tu pecado Más puro Y quiero ser Tu ilusión Prohibida Esta ilusión Tan divina Tan loca Dulce Y atrevida Detenedla ya Que sea ladrona De tenerla ya DJ Lennon Tú y yo Saboreamos el helado Juntos Somos uno Uno solo Porque sabes que tú y yo Somos uno solo Uno solo Uno solo Uno solo El de todito Lo nuestro fue polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa y un mortal Lo nuestro fue telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Vaya Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Dime Dime cómo vuelvo a tener Tu corazón Cómo puedo ser De nuevo Tu gran amor Vuelve ya Que se va mi vida Y no estás ¿En dónde estás? Producciones Cien por ciento Caracas Mi amor Mi vida Me muero Sufro Si no estás Oh no Soledad Déjame ayudarte Para que conozcas La segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en pena Ya no tiene carne Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor Que nace Que si no reina El amor Lo demás No vale Poco a poco Me estoy recitando Estar sin ti Poco a poco Yo me fui curando De tus caricias Poco a poco Mi corazón Se levantó A esa tristeza Y al dolor Que tú dejaste en mí Poco a poco Duro papá Duro papá Cuando hay amor Es perfecto Solo el amor Total Es completo Acabo de soñarte Una vez más Pensando En volver De nuevo Junto a mí Y recorrer Tu piel Un día más Diciéndote Te quiero Y desperté Y vi que en mi ventana Lentamente amanecía El día Te imaginé Y quise construir Aquel momento Cuando fuiste mía Y créeme El blanco de mi almohada Profane Solo pensando en ti Este es un tema más Que está de moda Te amo Soy tuyo Mujer Extraña Soy siempre el que te acompaña En tu otro mundo De mujer araña Te amo Soy tuyo Sin pretensiones Acepto tus condiciones Deseo que me ames Y después me devores Te amo Te amo Lenin Tú eres la mañana Y yo el atardecer Tú eres riachuelo Yo soy Puedo ser tu padre Tengo a quien amar El mundo Tienes que aprender Lo que puedo amar Con el fuego Que me pides tú Debes prepararte Y disfrutar Tu juventud Tú vas a ser feliz Más no a mi lado El tiempo te dará Tu enamorado Pura merma Te quiero más que ayer Aunque pase el tiempo sobre mí Aunque el sol no alumbre mi jardín Y el amanecer me moré Te quiero más que ayer Por tu sencillez Y tu calor Por ser mi motivo Y mi canción Porque pasa el tiempo Y no te olvido No me apartaré De ti Qué bello Cuando me amas Así Y muerdes Cada parte De mí Qué bello Son tus celos Te volviste Te volviste un desconfiado Del amor Tal vez todo fue mi culpa Y entregarme Tu error Nunca sabes lo que tienes Hasta que te dice adiós Producciones Cuando te decidas Vas a conocer Estando a mi lado La felicidad Cuando te decidas Quieras aprender Te enseñar Te enseñaré a amar Soy mi propio traidor Prefiero aceptar Que he perdido Aunque muera Por verte Mi orgullo Mi orgullo me vence Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme A llegar por sorpresa Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí A desnudarme Quizás sea tan solo Un cobarde Quizás esta vez Me traesión el orgullo Y aceptes mi culpa Y no sea muy tarde La música más criminal Lenny DJ No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes Otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir? Tonta te amo Si fui yo Perdóname Atención Te escuchen bien Y pongan mucha atención Con lo que viene A continuación 5 4 3 2 1 0 Del todito Aunque le duela Mucho Estoy de vuelta Como antes Cuando estaba Sin amor Sus recuerdos Sus recuerdos Me enseñaron Que se ama Una vez Y nunca dos Su perfume De mi piel Ya se esfumó Y hoy ya puedo decir A viva voz He vuelto a vivir Mi vida He vuelto a sentir Romance Todo aquello Que fue como antes Borrando de mi mente Su imagen Soy quien descubrió Como excitarte Lentamente Soy el hombre Al cuando le entregaste Tu inocencia Soy a quien le diste Lo mejor De tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor De lo que sabes Si tú no estás Yo me voy a morir Si tú no estás Ya no puedo seguir Si tú no estás Que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Te espanto junto a ti Para siempre Y estoy Pidiéndole a Dios Que un buen amor Te dé su abrigo Y estoy Buscando valor Para este adiós Yo no te olvido No te olvido Y así Me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Quién será de mí? Vivir Mi sufrimiento Alguna vez sabrás Cuando te amé Si me ves Si me ves llorar Por ti Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Sin ti No hay nada Si no estás tú Sin ti Se apaga el amor Nuestro amor es infinito Sabes muy bien Nunca te diré Nunca te diré adiós Porque yo sé Que no existió Ya lo decidí Una mañana me traerá Una ilusión Y una razón Para vivir El jardín Volvería a florecer Las colondrinas Cantarían otra vez El sol brillaría Y yo cantaría Y yo cantaría Para ti Para ti Ya no te buscaré En la oscuridad Entiéndelo No soy feliz Si tú no estás No será necesario Buscar Si en otros brazos Te encuentro a ti Te encuentro a ti Toda la música mezclada por DJ Nenny Vuelvo a sentir Por dentro Una gran felicidad Vuelvo a mirar El brillo intenso Que te hizo En tu mirada Me has vuelto a despertar El amor Y puedo dejar Lo oscuro De vivir Hacia atrás Que ni siquiera Dejaste Que el sudor De mi cuerpo Secara en el tuyo Para entregarte a él Tranquilamente Y destrozarme Si quisiste borrar Con otro cuerpo Quizá Todo lo nuestro pasado Equivocada estás Pues no lo lograrás Lo nuestro fue un amor Más no una novela más Y que más Leni Hace tiempo Que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo No timbla de ganas Al verte encendido Y tu cara Tu cuerpo Y tus manos Parecen escarcha Y tus besos Que ayer me citaban No me dicen nada Y necesito otro amor Que lo tengo Callado Callado Escondido Y vibrando En mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento Mi amor Lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Vuelve Te necesito Vuelve Te lo ruego No es un capricho Vuelve Que sin ti Soy nada Me hace daño Abrazar Tu alma Amor Amor Besos Es cura Que derranche de amor Cuanta locura Besos Es cura Que derranche de amor Cuanta locura Cambió su vida Cambió la mía Hoy compartimos Las noches frías No existen ya Las camas vacías Porque hay amor Que hay amor Que hay amor Somos amigos También amantes Sin importar lo vivido antes Volamos juntos Hacia el futuro Siento en mis labios Siento los tuyos Nos entrega amor Aquí Allá Y en toda Venezuela DJ Lenny's DJ Lenny's Pero Que tarde No puedo amarte más Solo me queda a mí Pensar Solo me queda a mí Pensar Si mi amor Estoy pensando El DJ Desde Maracay Lenny's Tú y tú Y tú No podrás faltarme Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Si tú eres mi luz Y mi gran amor Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero Pero el tiempo Y la distancia Me han ganado La batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas Te han fallado Se estrellaron En las curvas De otro Cuevo Solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar En el cielo En otra piel En otro lecho Sin poderme escapar Bajo instinto animal Este amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No No puedo jugar No puedo robarte No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname No digas No digas Es igual Es diferente Mirar El otro lado De la gente En donde voy a estar Siempre presente Porque sobre el abismo Hice un puente Para ti Hasta Dios Lo recomienda Yo que sigo pensando Tenerte Hoy contigo a mi Y yo Que sigo pensando Queriendo Anderte Venir No puedo lograrlo No puedo lograrlo No puedo lograrlo Yo Tengo estrella que seguir Tengo otro hombro en que llorar ¿A dónde ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Sin unos labios que besar Sin sueños nuevos que vivir ¿A dónde, amor? ¿A dónde voy sin ti? Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz fue por ti Porque te amo Nadie te ama como yo Y yo no sé olvidar DJ Lely Como lo hiciste tú Te has quedado clavada en mi pecho Como si fuera ayer No sé cómo arrancar Tus besos de mi piel Eres tú Mi obsesión Mi tormento Y nada puedo hacer Yo daría hasta la vida Por verte otra vez Yo Que viví en la injusticia Lleno de melancolía Murriéndome de abonía Amado mío tú El fuego que me aterrizia El pan que me da la vida El agua de mi sequía Ese amor Tiro me quema, me quema Me amarra, me encierra y me llena De aquellas inmensas sorpresas Que dicta el dolor El dolor Me quema, me quema, me quema Me quema Tu amor me lastima y me encierra En el mundo extraño y fatal De la desilusión Morir de amor Morir de amor Morir de amor Con mentiras no Las mentiras duelen El amor se va El amor se muere Con mentiras no Porque te hacen daño Con mentiras no Porque yo te amo Ya no quiero amarte más El amor se muere Isabel Ya no río Vivo triste Vuelve Isabel Vuelve a casa Me haces falta Quiero verte Isabel No puedo acostumbrarme A vivir sin ti Por las noches te extraño Y en silencio Te llamo Isabel El criminal Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Y tú soñabas conmigo Y yo soñaba contigo Podemos liberar este amor De pena y dolor Hasta curar sus heridas Podemos encontrar más allá Un lucero brillar Que nos alegre la vida ¡Uf! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! No importa lo que pienso Siento que no me deseas ¿Qué ha pasado con tus ganas? Si me quieres la mitad De lo que dices ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Amame Amame Y bésame Bésame Siénteme Hasta quedarnos dormidos Amame Amame Y bésame Bésame Siénteme Hoy quiero amanecer contigo Si esto no es amor Entonces te le digo A mi corazón Que por primera vez Se equivocó Amor Tú dime Tú dime Si esto no es amor Tú dime Si esto no es amor Si esto no es amor Amame Ya me y te quise Nunca te importó Te entregué el alma A todo el corazón Y ahora que vuelves Vamos a brindar El hombre que de mí se burló Enamorado estoy otro querer Me hace el amor como yo lo soñé Apasionado te hizo a la mar Necesito tu paz y su querer DJ Danny Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O en verdad mi realidad Y he llegado al punto difícil Que no puedo determinar Si eres mi fantasía O mi verdad ¿Ahora quién? Si no soy yo Miro y lloro en el espejo Y me siento estúpido Y lógico Y luego te imagino toda Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna Y hasta el alma de un beso No un beso va al alma En mi alma hasta el beso Que pudo ser Oh, ahora quién Antes de ti no pudo haber Nada de nada Ni luz, ni sol, ni amanecer Nada de nada Dame un minuto de tu amor Dame tus alas Para volar Sobre el silencio de tu voz Atropellando a la competencia De la mentira Tu vida ha sido siempre una mentira Una vulgar y estúpida mentira Y yo que te creía en tu destino No fui sino No fui sino no más En tu camino Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Lo que te toca Cuando tu piel ya no le hiciste Y te abandone Voy a descubrir con amaldura Que tiene a otra Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor Pero este amor no ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Mejor mi vuelva DJ del CD más vendido en Venezuela Tú eres la razón que me acelera la emoción Tú eres la única mujer Tú eres mi malcriadez Tú eres la razón que me acelera la emoción Tú eres la única mujer Tú eres mi malcriadez Leni Amame por última vez Porque me muero Amame por última vez Después te dejo Amame por última vez Y me lastimas Amame por última vez Amame por última vez En esta vida Lenin Es uno solo Lenin Es uno solo Guzmán Torres El de todito Ni como amiga, ni como amante, ya me cansé, ya no puedo darte, ni siquiera las gracias y el parte, sé que terminando todo por amarte, ni como amiga, ni como amante, exceso de confianza, hoy temo y huyo, que suerte que aún me queda orgullo, y tiempo suficiente para encontrar lo suyo. Y si en verdad ya este es el fin, que puedo hacer si has tomado esa decisión, yo solo te podré decir, que tengas suerte y te acompañe Dios, pero no vayas a olvidar, que yo en tu vida he sido tu única razón, porque es que yo seguiré aquí aunque el recuerdo me haga mal, aunque en mis ojos no te llanto al despertar, aunque al mirar a mi costado ya no estás. Porque es que yo seguiré aquí aunque el recuerdo me haga mal, aunque en mis ojos no te llanto al despertar, aunque al mirar a mi costado ya no estás. Date DJ. ¿Cómo pretendes olvidar aquellos momentos que compartimos con amor y sin fronteras? Sé que no puedo continuar solo sin ti. Si no das tu mano con amor se moriría. No, no, yo no nací para amarte. No, no, yo no nací para amarte. Nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador y nada más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador y nada más. Sigamos con esto. Lenny, el DJ que le ronca el mambo. Tus 20 años, tus 20 años, me enamoraron, me ilusionaron. Tus 20 años, yo quiero ser un loco soñador. Quisiera ser el dueño de tu amor. Yo sé que tiene el corazón lastimado, alguien le dijo algo de mí que no era. ¿Cómo hacerle entender que no le he fallado? Que yo la amo, muero por ella, por eso pido. Désselo es C ¿Quién le pone Sergeuse de amor que se muere? Désselo es C ¿Quién le pone reverse a ese amor que se muere? Désselo es C ¿Quién dice yo? ¿Quién le da una mano? Hay serido amor. ¿Por qué te has ido De mi lado corazón? ¿Por qué te has marchado Sin darme una explicación? ¿Por qué dejarme solo aquí Si siempre nos hemos querido ¿Por qué te fuiste y me dejaste? Estoy sujeto sin tu amor Si el Dios del cielo Te ha llevado junto a él ¿Por qué no le pediste Que estuviera yo también? ¿Por qué dejarme aquí tan solo Después que tanto nos hicimos No me conformo ¿Por qué te fuiste de mi lado corazón? El amor puro y bonito El que siempre me brindaste Dime ahora dónde quedó ¿Por qué te fuiste de mi lado corazón? Y te quise tanto Me dejaste abandonado Solo y triste sin tu amor ¿Por qué te fuiste de mi lado corazón? Dime a dónde estás mujer Que yo te busco en el cielo Para volverte a tener ¿Y qué estabas haciendo cuando sonaba esto? ¿Recuerdas esto? Solo quedó el amor Solo quedó aquel sentimiento De tu cuerpo en mí De mi cuerpo en ti Solo quedó el amor Solo quedó el silencio De una luna derritiendo sueños En el mar En el mar Dime Dime Que me pasó contando las obras Esperándote Y mi cuerpo ya no tiene vida Sin tu vida no vale vivir Nadie, absolutamente nadie Tiene acceso a los archivos secretos del DJ Lene Lene Y me quedó pensando en mi soledad Y me estoy de las cosas Que me hablan de ti Que hacen recordar Y aún estás en mí Y me paso las horas Mirando el reloj Y me paso los días Buscando el control de mi vida Eres tú mi amor Solo estás junto a mí En mi soledad En mis ojos te he besado Hasta saciar Mi ansiedad Al verte la distancia Y no poderte hablar Hello Me buscas y aquí estoy Puedo verme en tu mirar Tienes sorrisas y mirar Pero eres lo que yo he buscado siempre Pero eso es que alguien especial Y a una vez no sé qué decir Y muchas veces no sé qué hacer Solo sé que yo quiero entregarte Un día más que estoy sin ti Un día más que estoy así Un día más que por tu amor Estoy sufriendo Me llena de tristeza El pensar que tu cariño Se ha escapado Hago de mis manos para siempre Díganle a Susana cuánto le amo Que aunque no me ve Yo estoy a su lado Que pronuncie mi nombre Crea que estoy vivo Pues soy quien cuido de ella Mi niña Susana También de su niño Susana si también es el niño Necesita cariño Como lo necesitas tú Susana Tu lucha no es vana Se acerca un mañana Y pronto darás a luz Quiero hacer en ti Mi obra de arte Un constante transcurrir Por alcanzarte Modificar, crear Viéndome en tu espejo Y en la oscuridad Observar lo bello Es una persona Que todos aprecian Y eso nadie lo puede negar El señor Popular Testigo será En la historia De los demás La soledad La soledad Es media cama Sin usar Las albas y este café Es un desorden general La soledad La soledad Es un volcán Por estarial Con historia sin final No apoyarse En un puñal Soledad 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 Amor Lo mío es amor Sereno Sereno, callado Discreto A la antigua Pero el mejor No tengo que andar Presumiendole al mundo Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor 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 Lo mío es amor Sin trucos Sin trucos Ni peros Lo mío es sincero Lo juro Amor No tengo que andar Presumiendole a todos Que tú y yo Porque entre tú y yo Hay más que amor DJ Nenis Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Me quema, me abraza Te meto problema El que yo me busque Y ahora yo Paso la noche pensando en ti Y a donde quiera que voy El recuerdo me mata Se quema, me abraza Te meto problema Que yo me busque Sin tu amor Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma actuación Y pensabas que yo Iba a morir con tu amor Sin embargo en mi ser La maldad es perdón Y por eso Que el día Mi ron Yo cambié Como amante Juguete En bandera Mientras tú ibas con otra Yo estaba con él Si le dabas pasiones Él me daba placer Era un drama tan cínico Para los dos Ya no era la misma actuación Y pensabas que yo Iba a morir con tu amor Sin embargo en mi ser La maldad es perdón Y por eso Que el día Mi ron Yo cambié Como amante Lo que es tu papel Y sé que nunca jamás Podré volver a tener Aquel cariño que fue Un día mío Y sé que nunca jamás Podré volver a tener Aquel cariño que fue Un día mío Y es que te quiero Cuando te quiero Te llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería De mis noches y mis días Sin tu amor Y es que estoy loco Por temerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco De remate Y es que estoy loco Por temerte Loco por besarte Loco cada año Por acariciarte Loco, loco, loco Por amarte Nenix Guzmán Torres ¿Cómo me quitas este amor? Como si nada Como si no importara nada Voy a renunciar a lo que vivimos Voy a renunciar a los momentos que pasé Que pasé feliz Que pasé feliz junto a tu cariño Si lo hiciste tú Porque yo no también Voy a renunciar a lo que vivimos Voy a renunciar a los momentos que pasé Que pasé feliz junto a tu cariño Si lo hiciste tú Porque yo no también Lo que viene te va a encantar Salsa romántica Tú, tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo, tu amigo de verdad Ese soy yo El amante ideal Ese soy yo El hombre que soñaste Ese soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Si tan solo tu amante o tu amor Si tan solo tu aliento y tu risa Si tan solo el calor de tu cuerpo Yo podía enfrentarme a la vida Si tan solo tuviera tu ojo Si tan solo unas copas caricias Si tan solo da más de tu alma Yo podía cerrar mis heridas DJ Nene Dímelo pronto, no te demores Me mata la ansiedad Dime si tengo una oportunidad De poderte mostrar que existe un amor sincero De romper el temor que te impide decir te quiero De llenar en tu vida el espacio que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual que te veo en lo mío Quiero sentirte, quiero besarte Hacerte mía, granja distante Quiero ser tu amor Que con tu fuego encienda mi cuerpo Y lo mantenga siempre ardua y lo quiero Quiero ser tu amor El horror El horror Pedía ser mío Quiero ser tu amor Y quiso la vida juntarnos como el amargo a la miel Quiero ser tu amor Que no me traiciones Que no me traiciones Que me debes dentro Como una obsesión Yo quiero pedirte, quiero ser tu amor Yo quiero pedirle a la vida Ella te seguirá Ella te seguirá Mi dulce sensación al amarte Espere como se espera el sol Después un frío amanecer Mi amor De que tú no llegabas allí Sentí que sobre mí oscureció Me quedé con el deseo de amarte Y de sentir tu ardor Me quedé con ganas de aquella noche Que te di mi amor Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Me lloraría el calor de tu presencia Te entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Si tú fueras mía Donde estés, tú llámame y en un vuelo allí estaré, seré la parte que te falte del aire. Haga frío, lluvia o calor, cada vez que quieras yo, estaré. Sin ti, sin mí, la vida estorba, contempla el mundo y se descubre sola, está desnuda, siempre corriendo tras de un sombrón. Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera, quisiera contarle al mundo lo que es tenerte la noche entera. Y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu piel de seda, el paisaje de tu pelo sobre la almohada y tu boca fresca. El hijo de tus entrañas tendrá tus ojos de primavera y tu risa de campana, mi amante niña, mi compañera. Si alguna vez te hago daño, te hiero en algo, mi compañera, compréndeme como a un niño que tiene celos, mi compañera. Voy de mal o peor, otra tarde de aquí para allá, provocando la casualidad de verte pasar. La posición que debo tomar, la próxima vez que quieras desertar, se me eclipsa el sol, se reseña el mar. Cada vez que te vas, una simple lluvia es tempestad, cada vez que te vas, se me mueve el piso al caminar, cada vez que te vas. Y bien amigas y amigos, así llegamos al final del espectáculo más completo y con más clase de Venezuela. TENIS. Y que Dios los bendiga, porque no me olvidarán. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Que no guarde sus problemas, que no sea como yo, a la hora de la cena, que cuando muera de celos él jamás te diga nada, que no tenga como yo, tantas heridas en el alma. Debes buscarte un nuevo amor, que sea todo un caballero, que tenga una profesión, sin problemas de dinero, sea amigo de tus amigos, simpatice con tus padres, y que nunca hable de más, que no pueda lastimarte. Pero vida, me conoces desde siempre, y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca, con quien mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte con un beso, una de ellas, alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo, no vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca, alguien que te ame de veras, alguien que te va a llorar, de tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar, como dos locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrarlo, no vas a encontrarlo, debes buscarte un nuevo amor, que se acuerde de las fechas, que no sea como yo, siempre cumple sus promesas, alguien que pueda quererte, solo un poco y cierta parte, que no sea como yo, que solo vivo para amarte, pero vida, te conozco desde siempre, y ahora tengo que decir, siempre digo lo que siento, que no vas a encontrar nunca, no hay que mirar las estrellas, alguien que pueda bajarte, con un beso una de ellas, alguien que te haga sentir, tocar el cielo con las manos, alguien que te haga volar como yo, no vas a encontrarlo, que no vas a encontrar nunca, alguien que te ame de veras, alguien que te haga llorar, de tanto amar, de tantos besos, alguien con quien caminar, como dos locos de la mano, alguien que te haga vibrar como yo, no vas a encontrarlo, pero vida, te conozco desde siempre, y ahora tengo que decir, escúchame, puedes buscarte un nuevo amor, que no guarde sus problemas, que no sea como yo, a la hora de la cena, que cuando mara de celos, él jamás te diga nada, que no tenga como yo, tantas heridas en el alma, que no sea como yo, que no te haga tú, tenga como yo, いて, no estoy atento, que la hora de la cena, la hora de la conditioner, que no juicio, y si me amearé llegar, Gracias.